aprender a anular la aparición de ciertos anuncios en nuestra página web que tenemos dada de alta en adsense es decir que no aparezcan ciertas marcas en nuestra página web comenzamos bien en nuestro caso tenemos activos nuestros anuncios en nuestra página web corporativa si tú te das cuenta pues este es un anuncio adsense este es un anuncio adsense y aquí abajo tenemos más anuncios adsense sin embargo pues yo soy una agencia mi empresa es una agencia de posicionamiento SEO por lo tanto aquí observo que dos competidores están colando en mi página web al igual he observado en días anteriores que otras agencias al momento que lanzan sus anuncios pues también se están promocionando en mi página web esto lejos de ayudar nos puede afectar ya que yo también estoy promocionando servicios en mi página web por lo tanto yo voy a hacer que se anule la aparición de esos anuncios desde mi plataforma adsense como lo vamos a hacer de inicio vamos a iniciar sesión vamos a irnos a adsense vamos a googlearlo y vamos a dar clic en el primer enlace vamos a dar clic en acceder ya debes de tener tu cuenta adsense pues obviamente monetizando generando y todo esto una vez aquí nos vamos a ir a controles de bloqueo le vamos a dar clic en contenido para desplegar la lista y vamos a dar centro de revisión de anuncios ok aquí me va a mostrar pues todos los anuncios que han aparecido de forma periódica en mi sitio web si ustedes se dan cuenta aquí me dan pues varios anuncios yo veo pues que se han estado anunciando autos host dominios tiendas de electrónicos tiendas bancarias en fin diferentes tipos de anuncio yo en este caso voy a anular la participación en mi web de aquellas páginas que yo observe que están compitiendo directamente con algunos de nuestros servicios taller en vivo e-commerce nosotros tenemos un taller de página web lo voy a bloquear podemos seguir hacia abajo aquí no vemos ningún otro podemos ver también wix también lo vamos a quitar vamos a darle clic hacia adelante podemos observar que aquí me dice saturado en ads este es un software lo podemos dejar y de esta forma es como yo voy a empezar a revisar las páginas otra forma más fácil es buscar por dominio en el caso que yo ya reconozca el dominio yo solamente pongo el anuncio la url y le voy a poner que no quiero no quiero estas son todas estas semrush por lo tanto una vez hecho esto ya no se van a mostrar anuncios de semrush ok yo puedo seguir observando que aquí hay otros enlaces y con esto nosotros podemos bloquear los anuncios que no queramos que aparezcan vamos a vamos a ver también otro otro giro que se pueda llegar a bloquear vamos a darle siguiente si ustedes se dan cuenta aquí tenemos un diplomado en línea este sí lo podemos dejar para personas que estén estudiando o digamos alguna carrera de comunicación para que haga una maestría en línea este ya nos está publicando aquí vemos que ver margen mail se está también promocionando vamos a buscarlo como tal gestionar y automatizar tus redes sociales este también monetiza tu sitio web este sí lo vamos a dejar constructor de embudo si ustedes se dan cuenta vamos a poner embudo punto marketing aquí está el enlace aquí veo el dominio aquí lo estoy observando entonces yo voy a buscar los anuncios de embudo marketing y los voy a continuar buscando anuncios y de esta forma es como es más voy a poner marketing una palabra relacionada al giro comercial y podemos observar que me da varias opciones aprende online inbound marketing que es el inbound marketing somos una empresa latinoamérica dedicada al inbound marketing eso lo vamos a quitar voy a hacer la búsqueda de semrush una vez más semrush semrush otra vez no hay nada ya está listo para que ya no se muestre en ese momento estos anuncios van a desaparecer y pueden ver que pues godary sigue ellos pues nosotros no vendemos dominio por lo tanto pues ellos si tienen autorizado en aparecer en nuestro portal si ustedes se dan cuenta pues ya aquí cambiaron de inmediato los 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 artes el arte de cada display y por lo tanto pudimos bloquear a varios competidores que se estaban anunciando dentro de nuestra misma página web si tú tienes dudas respecto al tema puedes dejarme un comentario aquí en el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita búscanos en google como inteligente digital y síguenos en todas nuestras redes sociales hasta la próxima y activar la campanita búscanos en google como inteligente digital y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita búscanos en cualquier caso de la comunidad de YouTube y activar la campanita búscanos en busca de la campanita búscanos en todas nuestras redes sociales